En el Salón Auditorio Omar Ramírez Vélez, tuvo lugar este miércoles 1 de septiembre, una importante mesa técnica para continuar avanzando en torno al proyecto financiado a través del Programa de Mejoramiento de Barrios, denominado Construcción de Casetas Sanitarias en la localidad de Zúñiga. Estuvieron presentes en la ocasión el alcalde de San Vicente, Jaime González, junto a funcionarios municipales de CEPLA, Dirección de Obras, Gabinete de Alcaldía y Administración Municipal, además de representantes de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, Gobierno Regional, Ceremia de Desarrollo Social y Familia, Superintendencia de Servicios Sanitarios y Servicio de Evaluación Ambiental. Finalizada la reunión, todos los estamentos presentes comprometieron su apoyo, en el marco de sus competencias o cursos de acción, para continuar con las gestiones que sean necesarias para que los trabajos de la planta de tratamiento y las redes de agua potable y alcantarillado sigan su curso. La verdad es que ha sido una reunión bastante fructífera, donde hemos podido llegar a bastantes acuerdos en pos de poder avanzar con el proyecto, el cual sigue avanzando y esperamos llegar con la solución del cartarillado y agua potable para los habitantes de la comuna de San Vicente en el menor plazo posible. Bueno, la idea es apoyar al municipio en que el proyecto se pueda terminar lo mejor posible, o sea, que considere todo lo que inicialmente se postuló y todas las mejoras que hay que hacer ahora. Y eso significa que estamos viendo ampliación de redes de agua potable y alcantarillado hacia sectores que no tienen hoy día, no están considerando el proyecto, y la planta de tratamiento. Hemos llegado a un acuerdo con el gobierno regional y Mideso de darle el tratamiento que merece, que esperamos que concluya correctamente con la construcción de la planta de tratamiento, con la construcción del sistema de alcantarillado en zona típica, y algunos nuevos trazados de la localidad de Zúñiga que los hemos integrado. También en este caso, para la tranquilidad de algunos vecinos que están inquietos, están aprobados el tema de los pavimentos, que sabemos que están en bastante mal estado en la zona, que es lo más inmediato que van a ver. Nosotros como gobierno regional somos los que estamos financiando esta iniciativa, este proyecto de saneamiento sanitario, y nos preocupa por el tiempo que ya llevamos con este proyecto, y lo que queremos es poder resolver los problemas que se están dando en la comunidad. Hay un tema de la alcantarillado y el agua potable que ha ido avanzando, pero el tema de la planta y un sector de la zona típica de San Vicente ha estado algo más lento, y la idea es coordinarnos ahora con el municipio, con el Ministerio de Desarrollo Social, con el Servicio Medio Ambiental, para buscarle una solución y darle respuesta lo antes posible. La primera autoridad comunal destacó y agradeció la buena disposición de todos los presentes para continuar trabajando en esta iniciativa. Aclarar que este es un proyecto de gran magnitud, que tiene muchas etapas, y hoy día la reunión es justamente para resolver algunos de esos temas y poder determinar cómo se va a continuar. Yo quiero comunicar que estoy muy contento de la reunión que se realizó hoy día, porque se clarificaron las formas de ir resolviendo los problemas. Este proyecto se ha ido construyendo en forma paulatina y seguirá en forma paulatina. Los proyectos grandes no son inmediatos, duran años. Lo importante es que estén en proceso de construcción, y eso hoy día nos garantizó, digamos, todas las instancias que participaron, de que van a continuarse haciendo las gestiones para que este proyecto llegue a buen fin, como todos lo deseamos. Así, este proyecto beneficiará y mejorará la calidad de vida de cientos de vecinos y vecinas de la localidad de Zúñiga y sectores cercanos.